Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es México Libre y Deporte Infinito. Señores, el día de hoy se vive una magia y una fiesta en este evento que nos invitó el licenciado Alfredo Meléndez. El día de hoy, chicos, nos encontramos con una chica de mucho power. Ella es Cristal Silva. Cristal es nuestra Miss Earl Chiapas. ¿Cómo estás, Cristal? Muy bien, pero bueno, te voy a corregir. Soy mi ser México, soy Tamaulípeca, soy la representante nacional. Así que, bueno, Chiapas ya se eligió hace algunos días, pero soy México. Pues que, la verdad, nos sentimos muy orgullosos de estar en este evento, como tú bien lo sabes, y estar conviviendo con el licenciado Alfredo Meléndez de esta noble causa, lo que es Alianza Geológica por México. Oye, ¿por qué el día de hoy venir a este evento del licenciado Alfredo Meléndez? ¿Por qué? Sí, obviamente sabemos que es una causa muy importante. Así es. Yo creo que es importante que todos estemos aquí reunidos, digo, contribuyendo con esto. Y bueno, yo poniendo todo de mí para, digo, poner la imagen de mi ser México y que la gente sepa y conozca que nosotros también estamos contribuyendo con ello. Oye, cuéntale a toda mi gente cómo te activas, cómo, qué deporte haces. Fíjate que, este, me encanta, me encanta el voleibol. Realmente no lo hago como profesional, me gusta el básquetbol por la estatura. Fíjate que también me gusta mucho el fútbol. Aunque no lo practico, me encanta verlo. Soy muy aficionada del equipo nacional. Sí, yo también grito y festejo el triunfo de México. Pero sí, bueno, los que más realizo es voleibol y básico. Claro. Oye, cuéntale a todas las chicas que nos ven, ¿llevas dieta? Sí, sí, sí me tengo que cuidar. Sí, porque a pesar de ser reina nacional y haber pasado ya por un concurso internacional, mi siguiente concurso es en agosto. Entonces, por supuesto que me tengo que mantener en forma, tanto físicamente y comiendo saludable, ¿no? Y por supuesto, seguimos con una dieta un poquito rigurosa. Claro que los fines de semana como un poquito más de lo normal, pero sí, me trato de cuidar. Sí, sí. Cuéntale un secreto de una policía a todas esas chicas. ¿Cómo le das a una chica como tú para bajar de peso? ¿Qué es lo que tiene que meterle más? ¿Qué recomiendas? Fíjate que a veces las niñas creen que dejar de comer es una forma de bajar de peso. Yo creo que es contraproducente hacerlo porque subes de peso si lo haces, si dejas de comer. Entonces, yo lo que recomiendo es que mantengan una buena dieta basada en proteínas y muchas vitaminas y hagan muchos ejercicios. Y si realmente no son buenas para hacer una dieta, haciendo ejercicio, haciendo deportes, tengan. Oye, Cristal, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Alguna red social que tengas? Claro, claro, tengo en Facebook como Cristal Silva, Cristal me pueden encontrar con K, Cristal con K. En Twitter como YouSellMe. Esto es un poco complicado. YouSellMe y yo bajo Silva. Y tengo una cuenta oficial en Facebook que se llama Cristal Silva Oficial. Así que ahí me pueden encontrar. Pues ya la encontraron. Ya la escucharon, chicos. Pues ahí la pueden seguir. Y ustedes también, chicas, háganle caso de ella. Porque miren, vean, qué muñecota, la verdad. Es una muñecota de mucho power. Y que la verdad le gusta mucho el ejercicio, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues te invitamos a que sigas en este evento grande que nos acaban de invitar nuestro licenciado Alfredo Meléndez. Y continuamos con mucho power. ¿Qué te crees? Ah, yo encantada. Bueno, ahorita te voy a invitar unas tortas de tamal que nos acabas de invitar de ahorita. Ok, correcto. Es fin de semana. Ah, no, no, todavía no. No hay problema. Continuamos con mucho power. Póndame un saludo a Deporte Infinito, por favor. Claro que sí. Un saludo a toda esa gente hermosa que está viendo Deporte Infinito. Soy mi ser México y los quiero mucho. Continuamos con mucho power. Cuidado.